Qué curioso que todos estos artistas nacidos en Cuba, que ahora se alinean con los patria y vida, patria y libertad, etcétera, etcétera, todas estas campañas que están diseñadas y o apoyadas por los servicios de inteligencia de Estados Unidos y, por supuesto, por la mafia de Miami, qué curioso que antes de toda esta enorme crisis provocada por las doscientas y pico sanciones del gobierno de Trump, que no se han levantado la mayoría, más la pandemia, qué curioso que cuando estaban en Cuba, antes de esta etapa tan durísima, que entre otras cosas cerró los ingresos, por ejemplo, para todo el campo cultural y artístico durante años, qué curioso que cuando aquello tendía, o no tenía ningún tipo de posición, o tenían, bueno, sus posiciones incluso favorables al proceso revolucionario, desde la crítica, como tú lo quieras llamar, pero estaban integrados en las conversaciones, en el debate, no, no, no. De repente, se forma la gran crisis económica en el país, que no remonta, que sigue, y ellos ahora se acomodan. ¿A dónde? Bueno, pues a ese mercado, a Miami, a ese lugar donde han encontrado el futuro para sus carreras. Es el caso, por ejemplo, de Camancola, rapero, alto consumidor de estupefacientes, por cierto, que se le nota en la cara ya en los últimos vídeos ya, das pena, Camancola. Que hace unos años tenías tus conciertos, tenías tus relaciones normalizadas con otra gente, artistas de Cuba, incluso hasta intervenías en algún acto de solidaridad por Europa, ¿no te acuerdas? En Bilbao. Y ahora, no solamente repite el discurso fascista de la mafia de Miami, sino que incluso se atreve a amenazar a otros artistas y a otros activistas. El necio dice, desde mi llegada a Venezuela, este Pedro Velázquez, este gran tuitero, bueno, activista de redes sociales cubano, ha estado en Venezuela y dice que han aumentado las amenazas que me llegan a diario desde Miami, desde que regreso de Venezuela. Miami se articula y crea una estrategia de presión para callarnos. USA, artistas, figuras notorias, influencers, medios y troles para lanzar amenazas y asesinatos de reputación. Y, pero dice, la naturaleza asesina de la mafia de Miami no ha cambiado y es un honor que yo les incomode. Seguiré alzando mi voz en tiempos difíciles porque en los fáciles cualquiera lo hace. Por los cientos de jóvenes que murieron para hacer esta revolución cubana, por los que hoy se me acercan, me agradecen y ven ellos, ellas reflejados en mi voz. Viva Cuba Libre, soberana y socialista, ni un paso atrás. Nosotros suscribimos esto. Totalmente. No nos van a callar, ni con procesos judiciales que nos quieren encarcelar, ni con amenazas de muerte como recibimos. No nos vais a callar. No, jamás, jamás. Y seguimos luchando y seguimos defendiendo la verdad y seguimos defendiendo la soberanía, la independencia de un país que enfrenta a un monstruo que pretende doblegarlo, pretende tragárselo. Y es una verdad de que no ha podido y no podrá. Es una verdad porque con el potencial que tiene, es increíble, es increíble. Y entonces, claro, ya de forma descarada, ellos ya incluso antes la CIA tenía, ocultaba sus planes criminales. No, ahora ya lo exponen, ya hace un tiempo ya exponen, se habla, incluso ellos mismos hablan de, dicen embargo, pero es bloqueo, ellos mismos. Y como hemos dicho antes, tiene a los asalariados que repiten lo contrario, o sea, que son tan idiotas y tan falta de todo que repiten esa narrativa que va en dos direcciones, ¿no? Hacen creer que, bueno, que no existe y otro que sí. Todo vale, todo vale. Entonces, bueno, seguimos en la lucha. Esto es una lucha, esto es una guerra. Una guerra que se nos impone a todos, a todo el que tenga un sentimiento de amor hacia Cuba y a ese pueblo cubano, pues está enfrentando una guerra. Todos, hombres y mujeres, de la solidaridad y de las personas que incluso de forma individual tienen un sentimiento de apego a un proyecto revolucionario que es autóctono y que significa nada más y nada menos que la independencia, la soberanía de un país y de un pueblo. Gracias.